3, 2, 1, tiempo ¿Qué tal Joro? ¿Cómo estás? Aquí parado, ¿no me ves? Acabo de llegar Bueno, no llegué hace un rato, estaba con Piedro en el carro Tirando música mientras tirábamos el barro Cuando tiraban el barro, ¿qué más estaban haciendo? Estábamos robando un bat y te lo estábamos diciendo Es más, ¿por qué te pegas? No te hagas que cuando volviste por la ventana Dije, hoy, ¿por ahí llegas? ¿Y cuál fue la respuesta que tú me dijiste? Te dije que sí, pero no sé, porque tus nombres existen Es más, te dije mejor a tu léxico Me mandé que extrañé la videollamada de Fox, tu papi desde México ¿Y tu nombre? ¿Cuándo existió? Mi nombre existe cuando mi papi me lo puso Mi mami también me puso el apellido Y así no te pusieron nada, por eso andas de resentido ¿Y en qué hospital naciste? No nací en un hospital, nací en una clínica Así que de verdad yo me educo Me llega el pito si tú eres pobre Porque yo soy pituco ¡CAMBIÉN! ¡Ahora pregunta! ¡Pregunta solo! ¡No le da el colo en 3, 2, 1! ¿Cómo te llaman? Sergio Andrés Uñiga Rojas Mi familia a veces mega extraña Pero cuando me extrañan, me llaman Y me dan consejos, esos que no te dañan Y dije, ¿cómo te llamas? ¿No? ¿Cuál es tu nombre? Entonces pregunta bien cómo corresponde Porque si confundes, confundes al hombre Me preguntaste eso y te respondí mi nombre Oye, no respondes cómo te llamas, no respondas mal Pero por qué la manera de preguntar Tenme la misma idea pa' poderte contestar Si sigues haciendo eso, yo igual te voy a ganar Oye, yo te mato ¿Cómo cuestionas al que inventó el formato? Al que inventó el formato Era uno por uno, quiso hacer cuatro por cuatro Si tú lo inventaste, lo olvidaste de hace rato ¿Por qué vienes con barras? No es mi barra Tal vez son los que tienden barras Tú vas a la barra A pedir otra jarra Pero ya acabó el partido Y el jurado te lo narra Arranca el cerf Arranca el cerf Golo, cachao 4 por 4 Empieza el cerf Camina el cerf Mano en el aire Ya saqué mucha ventaja Aún lo puedes intentar Puedes donar tu idea Hasta la hora de rapear Aunque en este round Lo podrías ganar Pa' poderme igualar Debes pedir otro round más Ya sabes que también ¿Quién lo diría? Si tengo mi salón y necesitan todo Yo también podría Así que de verdad voy a matarte No quieren que ganes, que pa' pichas te ves más fácil Pa' poder ganarte Yo no sé lo que tú dices, que yo también podría A veces me grita gente que ni conocía Solo dos son de mi team, de mi misma jauría Pero yo no te gano y me grita tu batería No te pregunté cómo te llamas, es como te llamas No te llames solo, oye la verdad, no seas mongolo O esos idiotas los amaron, no sé quién es que más mongolo El que me respondió o todos los que le invitaron No sé de lo que dijiste, pero igual no importa Porque tu carrera se queda más corta Tú como Mario, bajas por el tubo Ah, respondió la del celular, la que en el kibak no pudo El kibak no pudo, esto se expande Si bajo por el tubo como Mario, me como el hongo y me hago más grande Así que de verdad, ¿quién diría? Soy como papicha, porque paro con estrellita todo el día Estrellita todo el día, pero bienvenido al juego Por magas que lo hagas, este juego ya no es nuevo Porque tú que estás perdiendo desde el último ruedo De tanto comer flores, de la mano boto fuego Dice que ha hecho un crash con la boca No me entiendo de verdad Yo le pego, es un Mario cabro Come flores para botar por la de fuego ¡Suscríbete al canal! ¡Muy hala! ¡Oh, y hala! ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy palma gente para la primera vez! ¡Vamos a la primera vez en el final! ¡Sar contra Joro, Joro contra Ser! ¡Vale a Joro! ¡Joro! ¡Joro, más atrás! ¡A la cuenta de 3! ¡2, 1! ¡Sé! ¡Gracias!